Bueno, los números reales tienen un rol muy especial en la física. Los resultados de las mediciones son números reales. A veces podemos medir dos cantidades y ponerlos con una I, formando... Podemos medir un A y un B y tenemos un número complejo y podemos llegar a decir que esto es el resultado de una medición. Pero en muchos casos lo que vamos a estar haciendo es tomar dos mediciones reales y ponerlas en un número complejo. Van a haber distintas formas de hacer esto. Pero bueno, en este caso, en mecánica cuántica, los observables van a ser representados por operadores lineales. Entonces, ¿qué tipo de operadores lineales? Bueno, un tipo de operador que es bastante cercano a un operador real. En este caso, lo que vamos a tener es un operador que va a ser equivalente al mismo operador que sea conjugado a hermítico. Estos son los operadores hermíticos. Y exactamente lo que estamos diciendo es que si tenemos un operador M, tiene que ser igual a M daga. M daga, como habíamos dicho, es transponer y conjugar. Entonces, si yo transpongo y conjugo, vamos a tener... Si son iguales, vamos a tener un operador hermítico. Esto también lo podemos poner en forma... Ya como veníamos trabajando con las matrices, es que M, J, I sea igual a M, I, J conjugado. Bien. Los operadores hermíticos y las matrices, obviamente, tienen propiedades especiales. Y una de las más importantes es que todos los autovalores son reales son reales. Entonces, veamos eso. Supongamos que tenemos un operador hermítico L, que L tiene un autovalor lambda y un autovector lambda, como vinimos llamándolo. Eso lo escribimos como que L, aplicándolo lambda, va a ser igual a multiplicar el número lambda por el mismo vector. Entonces, por definición, ya sabíamos que si aplicábamos M a un vector A, nos daba un B. Entonces, lo mismo era hacer M daga al A, pero el A en forma de bra y no de ket, y obteníamos el B en forma de bra y no de ket. Traduciéndolo a esto que podemos ver acá, lo que nos da es que el bra lambda, aplicándole L daga, nos va a dar el bra lambda y la conversión que tenemos que hacerle al lambda es lambda conjugado. Bueno, pero como L es hermítico, L es igual a L daga. Entonces, podemos reescribir esto en vez de con L daga, L. Y el resto queda igual. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es tenemos esta ecuación y esta ecuación. Vamos a hacer el producto interno acá con el bra lambda y acá con el ket lambda. Exactamente, vamos a hacer esto. Acá pongo el producto para lambda con L con lambda. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. El lambda lo sacamos afuera y queda lambda con lambda. Y acá hacemos lo mismo. Teníamos el lambda con el L con el ket lambda. Y ahora lo que tenemos es el lambda conjugado producto interno lambda con lambda. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da esto? Bueno, por un lado tenemos lambda con lambda producto interno entre lambda y lambda y acá tenemos lambda conjugado lambda a lambda. Estas dos cosas son iguales. Entonces, para que estas dos cosas sean iguales todas estas dos cosas tienen que ser iguales. Y para que lambda producto interno lambda con lambda sea igual a lambda conjugado sea igual a lambda contra lambda esto nos dice que lambda debe ser igual por esto, por esto lo que tenemos acá lambda debe ser igual a lambda conjugado. Bien, entonces esto significa que lambda debe ser real. Gracias. 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 Gracias.